Muy buenas Crackens, soy Aquilesman, nos damos un nuevo vídeo de RAS Y esta vez os traigo un vídeo poco usual, un raideo de forma diferente Con un home dentro de la base del enemigo Lordamazo tenía un home dentro y lo mejor de todo es que un par de veces antes Había ido a robarle la quarry ni se habían enterado Esta vez decidimos ir directamente a por la casa a saco, a raidearles Espero que os mole, os dejo con el vídeo ¡Dentro vídeo! Salió dentro más gente Esta es la casa tocha que tú dices, la torre esta Sí, sí, cuidado, cuidado Esa gente son buenas, disparan bien La otra es más tocha, aquí está ¿Quién está corriendo, tío? Yo, yo ¿Y quién ha cargado el arma? Yo, yo ¿Tío, no hay ruido? ¿Qué hago? ¿Me quedo sin arma? Se ha construido este hombre, ya más ruido No, por no estén en la casa Ya, el quarry está parado Oh, la verdad es que los reyes de oestos se los cuenta alguien Nos metemos dentro sin tener que romper muros, es que es increíble Pues son como 9-10 y 4, eh, los que nos hemos ahorrado, gracias amigo Tampoco ¿Esto qué es? Yo voy a mirar el hondo, tío Que no, que no, que ya he mirado yo antes Estaba haciendo todo ¿Han puesto Diana aquí arriba? ¿Quién está subiendo la torre? ¿Quién está subiendo? No Madre mía, espinete, para no verte, macho, ahí arriba No sé, está ahí haciendo ruido Madre mía, el espinete y se sube a la roca ahí arriba, el todo Tío, me tengo un trancazo ya Vamos a hacer una base dentro de su base Taría bien Tío, no puedo hacerme home ya, tío ¿No? Aquí en el triángulo no me deja hacerme el home, tío Pero escúchame, aquí tenemos privilegio, y sé Aquí podemos construir en condiciones, eh Sí Pero bueno, ya hemos hecho aquí algo, ¿sabes? He puesto armario, Lord Ah, vale, claro Y ahora lo pillo Hostia, que un bueno ¿Qué pasa? ¿Qué? No, mira, mira No se ve el code Ah, sí, sí que se ve, se queda abajo Vale, vale Cierralo Ah, es que me voy a turizar Vamos a hacer un home aquí y todo ¿Quién ha roto? Yo, yo Está liando un par de los pines del Buray Que justo el sitio donde había building, ¿sabes? El único puto sitio de la casa Ya El pines de esta por ahí de aventura, ¿eh? Voy a caerse a dejar el pozo Vale, vale ¿Alguien tiene piedra? Sí, aquí he dejado Diez K de cada No me deja Vamos a hacer un chingui Sí, metal Escúchame, escúchame Ise, mira esto Antes de... Sí, de todo No, pero mira, mira Ven Me estoy yendo a castillo Hay que hacer camas, ¿eh? Ya, con el home Uy, se dan disparos cerca Pues bueno, tienen que tirar un montón de c4 para atrás ¿Cuántos somos? Eh, cinco, ¿no? O seis Pero que... Escuchadme, mira lo que estoy diciendo ahí Que es mejor ¿Estás construyendo tú ahí, o qué? Sí Ah, pues mira Mejora eso Eso es lo que estoy diciendo, cabrones Pues bueno ¿Qué? Para campear Hombre, ya tenemos el otro ahí Pues tenemos otro más Sí, pero ¿qué pasa? Que se vea De piedra, lo de piedra y ya está Claro Pongo ventana para campearle León, voy a estar Cuando el nota Cuando el nota se conecte Y vea esto Va a flipar No, es que yo solo diría Mira, un tío durmiendo aquí, tío ¿Dónde? ¿Arriba? Aquí arriba ¿Cómo se conecta, mamma mía? Se va a quedar todo loco aquí Que rodeado de peña No puedo decir Que carajo No puedo hacer nada A nosotros no pasaba, tío Nos hacíamos como ahora Ahora nos vienen a la isla Y nos montan una casa allí, ¿eh? Sí, pero dentro de la isla No hay pegada la base Hombre, dentro de la base no Claro Hombre, lo pueden hacer Pero tienen que gastar muchos de cuatro Nosotros que ya Lo gastamos para rodear Y pusimos el caballo de Troya Podemos hacer un trampo ahí Para subir Yo creo que sí Mira, veo cinco tíos arriba Meterse dentro Meterse dentro Que no nos vean ¿En la montaña? En la montaña Uno, dos, tres, cuatro, cinco Full aquí Y nos están mirando No Aquí les metete pa' dentro Quita Quita, dices Y estáis mirando Hombre, no Eh, pues vienen Ah, no, se van pa' el otro lado De la montaña No nos mato Tío, pues yo no los veo, eh Ah, se han metido De tal una ropa No lo vas a ver Oh, pues no, que vienen pa' acá Rodeando las piedras grandes Sí, ya lo veo, ya lo veo Ya lo veo, ya lo veo Está saltando Pero se van pa' arriba Me dice pa' acá si querés Y hago torre de campeón Se van pa' arriba, ¿no? Hay uno saltando ahí como un loco Es lo único que no queremos ahora Dar la nota Y ahí, si van pa' la izquierda ¿Los ves? ¿Los ves? Son tres, por lo menos Bueno, unos tres Sí Son cinco Hostia Esos no han visto ya arriba, yo creo, eh Pero bueno, da igual Si pensarán que es nuestro esto Y no les sale rentable Sí, lo veo Están bajando por la izquierda De la montaña, eh ¿Venis parando o qué? No, no, no Vete por solo el Big Grey Espínate Ah, ¿estás ahí Big Grey? Claro Joder Vienen pa' acá, eh Ya sabéis que vienen pa' acá Yo veo tres, nada más No sé dónde están los dos Van pa' allá No, no vienen pa' acá ¿Seguro? ¿Quién se ha matado? Madre mía, Willy Solo hay tres, eh ¿Dónde están los otros dos? Los otros dos se han tirado No sé El pinete tiene con fuera, eh Se están yendo pa' hacia la izquierda Vigila a los que no lo están rodeando No se están tirando ahora El pinete tiene con fuera Eso no me atrevo Están mirando pa' acá de vez en cuando, eh Esos no han visto No sé si están huyendo O están dándonos a toda la vuelta Claro, uno se va pa' atrás Venga, venid pa' arriba Mira si había combustible y madera en la petrolera Pa' la casa Y a ver pa' dónde tiran Mierda Que me dispaché No sé, podemos hacerle un trampo, eh Pa' subir No creo Mira dónde tengo funda, tío Te voy a ver un tío por ahí persiguiéndolo ¿Qué te pasa? ¿Aquí tí, hija? No lo entero No lo digo Mira, han salido por la otra montaña de abajo, de la izquierda Creo que nos están rodeando, yo creo, eh Mira, ya están mirando pa' acá todavía, eh Sí, 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 sí Pero entero, eh Están mirándonos Pero de acá vale No, están dando la vuelta A ver si vamos a gastar todo Mira, han tirado Yo creo que van a ir pa' la S Han tirado dos hidros por allí Eso que explota son los hidros Sí Y yo creo que han tirado pa' allá Aquí llega el building Aquí puedo construir yo, Magenta, mira No llegamos, eh No llegamos, no Hay que tirar Vamos a tirar veinte Claro, tres Tiramos tres Venga Y ese lanzacohetes Todos tienen lanzacohetes y misiles No, falta Ise Toma lanzacohetes Espera, voy a cogerle aquí, tío Yo llevo misiles Veinte misiles La C4 está en el cubo, eh Entre las dos puertas Tiene que ser cuatro, eh Ya, ya, claro Pero sí que hay que pasarla de todas formas Y en otro lado En lateral hay menos protección Oh, madre mía Lo que he dicho, entrar por abajo Con 12-4 es por aquí Eso es lo que te he dicho Que se rompiera el fundación Por aquí, no, mira Venir por aquí Pero es que ahí estamos muy Como no se ve a un C4 A ver, ¿y sitio? Yo creo que aquí Esto es protección también Sí Claro, todo es protección Madre mía, aquí, ti Te he dejado cosas ahí Pues venga, saco Por el lado, por el medio Quita, Magenta Tira para atrás Tira para atrás ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¡Ey! Madre mía Nos reventarían ahí en fila Vamos Escúchame Por el lado entramos, ¿no? El lateral parecería un pelín menos de campo Pero yo creo que da igual, eh Yo me metería aquí en medio De la cruceta De las dos puertas ¿Quién ha tirado? ¿Quién ha tirado, tío? ¿Por qué nos ponéis de acuerdo? Madre mía, en serio A la cruceta, eh A ver Creo que falta uno ¿Me he rellado uno? O yo Ahí está Vale, aquí Gracias En la esquina de dentro, ahí Aquí Venga, va Falta uno Ahí está, eh Bueno, está Así que mira Habíamos tirado T4 Había salido más rentable Sí, pero ya hemos abierto aquí Pues si hubiera sido por aquí Por el frente, lo mismo Te lo he dicho Por aquí, por el frente Bueno, pues tengo C4 ¿Le tiro C4? Tiro de la puerta Claro Vale, voy Por el frente le hubiéramos dado Y hubiéramos entrado Con menos misiles Que es lo que decía yo Que es cuatro ¿A cuál le meto? Uff A la de en medio Es de la una Yo creo que va para el mismo sitio Pero a la puerta, no Así Madre mía, güey Con ese de acuerdo, eh Madre mía, güey Sili Y está con la flecha La ha roto con la flecha Voy a con la torreta, eh Voy a abrir una torreta Perfectamente Sí, madre mía Ya está todo en tu triangula Desde aquí abajo Desde aquí abajo Tiene que ser uno Desde aquí abajo ¿Dónde estáis tirando la cruceta? A ver, quita, quita Venga, tíral, tíral, tíral Ahí puedes tú, güey Se ha quitado vida, tío Yo cubro Listo, tengo misiles Yo cubro A ver, abierto Vamos A ver ¿Qué hay ahí? Se ve un agujero Quita, aquí está en la flor A ver, déjame usted A ver, si todos no caemos a la vez Si sí que caemos No, no, por la puerta Todos a la vez, no Vean, parece que subo Sin nada, no ¿Qué hay? Vean notas ¿Quién se bustea? Al parecer está la cuidad Que no sé si se oye la torreta por ahí Vean notas ¿Subirse? Estaba allá arriba, tío A los dos Yo me voy a petar ya, eh ¿Dónde los ves? A ver, ponte, Yoko, ponte Hay unos muertos ahí, espera ¿Dónde has tirado, tío? Mira más para abajo Mete para arriba Sí, 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 sí Aquí Mira, espinete ¿Qué? Sube Ahora Para, para, Yoko ¿Cuántos quedan? No tiréis ¿Cómo tiráis cuatro? ¿Cinco? Madre mía, que no sube aquí la esquina Mira, tío Ahora Mira, tío Mira, tío Mira, tío Olo, el loot Sí, dice Lluvia, lluvia 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 Mira, misiles, misiles Pero no cojáis a los locos, quei Chaleco, chaleco Máscaras Chaleco, máscaras ¡Oh, cuatro torretas! Chaleco, máscaras Máscaras, chaleco, chaleco Máscaras 26 misiles ¿Cuántos? 26 Voy a empezar a dejar Madre mía Acabado todo, eh Este lo cojo yo He cogido 87 C4, señores ¿Qué me diges? Enséñalo Tíramelo aquí Tíramelo Tíralo en el cubo Tíralo en el cubo Tíralo en el cubo Tíralo en el cubo No, no Tíralo que los veas Espínate Tíralo en la torreta Mira todo lo que hay todavía, eh ¿Qué está la torreta? Sí, tíralo en la torreta aquí debajo Aquí debajo ¿Qué tal? ¿Vol? 20 milas volt Espérate Madre mía, ¿en serio? ¿Está cubriendo alguien afuera, no? ¿No? ¿Quién cierra? No tenemos, no tenemos armario Cuidado que va, eh Se te va por lo que ahora Mira, tíralo debajo Madre mía ¿Está tú lleno de armas? Claro Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Un millón de piedras ¿Qué dices tío? No puede ser Madre mía pero deja verlo loco eso dejadme ver las cosas quien se pone aqui que vea las cosas dejadme verlo estoy tirando la mierda aca no? tu se lo he dicho me lo deja verlo coño pero que me lo he guardado ya todo tío joder lo saco otra vez? cocha me intento intento llegar al armario venga va pues lo dejo todo después si vienen y nos matan que lo dejéis todo en el cubo en el cubo que hemos hecho y ahora lo vemos todos tío yo voy a soltar eh eh que haces? quien ha disparado? aquí te lo cargas tío joder si me lo carga con el C4 hay de mi loot bueno yo llevo los 86 C4 pa... donde? donde estan los? 86 C4 madre me dejais verlo Magenta me ayudas? ayúdanos a gusteas que cojamos nosotros tambien venga señores vamos a ir moviendo pero ahi no vamos a poder subir madre mia yo acabo de ir en la caja ya ya esta nada 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 por aqui wow 73 mil de azufre 60 mil de... de pólvora aqui en ese en el de al lado empieza a lootear eso madre mia tu y que dice 198 mil de metal de alta hecho? esto es una puta locura no? hombre es lo que tenemos nosotros mas o menos eh un huevo 198 mil de metal bueno? si si tanto? esto lo tiro aqui tio todas las sacas que tiene tio vamos a ir pegando viajes ya venga si si empece a tirar viajes vale esta venga pues hay que hacer una caja con el loot mira todas las miras que tienen tio que alguien me ayude que alguien me ayude esta aqui Lord todavia? donde? donde es que te busque? lo ajusten usted aqui va a subir al loot que ya vengo de vacio ah voy quien no ha abierto el alijo? yo y lo has dejado abierto? claro si no vamos a volver madre mia todas las miras que tiene hechas y de todo tio vale en el armario 75 muros se los cogemos no? los chalecos he hecho nada no? no la ropa la estoy tirando tio me coge los muros no tio? es que podriamos llegar al armario tio madre mia tio 34.000 de madera aqui no se no puedo coger la madera vale aqui bueno no mas que falta la madera en el de abajo a la derecha magenta lo puedes coger? este de aqui? la madera hay 3 el que baje el que baje uno cargado ya y me guste coge la madera que hay por aqui mas falta por coger no tenemos armario suficientes eh ya os lo digo ay mierda espérate 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 que yo soy muy torpe para esto ahora no organizamos ahora vale con las prisas lo he dejado en una caja quieres subir yoco y coge materiales o que? no te quedas cubriendo venga vamos que no vamos vamos que no vamos hay un pedazo de lutazo encima que flipar voy a tirar home pero rapido eh las armas las dejamos o que? yo he cogido un monton de bolts coge bolts y aca claro bolts y aca y balas madre mía la que acaba de liar y se cogerlo todo que ha pasado? porque ha puesto aqui 800 cofres voy a cogerlo todo espérate voy a tirar mejor aca hay un monton de bolts madre mía que locura tío pero tu pero tu que es todo lo que tienes si ya no tenemos que que farmear yo creo casi pa que? pero no la deje a kitty sola eh? espinete quédate con ella mientras es que mirar chaval tenemos os noventa y doce cuatros tío y te has visto la polvura y sufro y cogió casi cien mil de cada o entonces mi caballo de troya ha estado bien no? fuck ha salido un poco rentable no? madre mía tío pero que locura y nos quedan 78 misiles mil explosivos una pasada tío una pasada si ya te raideo creo que nos podemos retirar ahí todo el servidor no 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 no